La evolución pública, la diferencia, trayéndote el talento latinoamericano Quiero volverla a ver, es que ella se ha metido en el fondo de mi alma y de mi corazón sin yo saber Quiero volverla a ver, nunca me había pasado que me hiciera tanta falta y recordarte como lo hice Quiero volverla a ver, no sé si olvidarte, recordarte o tenerte aquí en mi mente no sé qué hacer Quiero volverla a ver, alguien ayúdeme que soy un afro en el medio de la nada, yo quiero volver No te miraré, más como antes te miraba, yo veía en ti la chica que yo buscaba La que yo soñé, pero no lo es así, porque todo el tiempo tenías que mentir Lo siento, yo ya no soy el mismo, mi alma y mi corazón, tú crees que nos sentimos Quédate un instante y solo un momento, no tienes moral, no tienes sentimientos Aquí vienes otra vez, a mí no me engañas, aquí vienes otra vez queriendo tirar tu hazaña No sé por qué te tengo que recordar, cuando río, cuando duermo y en mi despertar Solo mi guitarra, ahora me está acompañando, solo mi guitarra y mi lamento cuando está sonando Escucha muy bien lo que te voy a decir, así como entraste, tienes que salir Quiero volverla a ver, es que ella se ha metido en el fondo de mi alma y de mi corazón sin yo saber Quiero volverla a ver, nunca me había pasado que me hiciera tanta falta y recordarte como lo hice ayer Quiero volverla a ver, no sé si olvidarte, recordarte o tenerte aquí en mi mente, no sé qué hacer Quiero volverla a ver, alguien ayúdeme que soy un afrago en el medio de la nada, yo quiero volver En la noche miro al cielo, este azul oscuro, oscuro y eterno son las veces que tu recuerdo me atrapa Y en mi mente todo el tiempo tu recuerdo se retrata y me maltrata, y me maltrata Quisiera pasarte, quisiera besarte, yo quisiera tener una persona que me ame y que me extrañe Que se sienta sola cuando yo no esté allí, encontrándola de nuevo sería Quiero volverla a ver, es que ella se ha metido en el fondo de mi alma y de mi corazón sin yo saber Quiero volverla a ver, nunca me había pasado que me hiciera tanta falta y recordarte como lo hice ayer Quiero volverla a ver, no sé si olvidarte, recordarte o tenerte aquí en mi mente, no sé qué hacer Quiero volverla a ver, alguien ayúdeme que soy un afrago en el medio de la nada, yo quiero volver Ahora sí Quiero volverla a ver La evolución musical Quiero volverla a ver J.J. Quiero volverla a ver DJ Eleanor Quiero volverla a ver Quiero volverla a ver Es que ella se ha metido en el fondo de mi alma y de mi corazón sin yo saber Quiero volverla a ver Nunca me había pasado que me hiciera tanta falta y recordarte como lo hice ayer Quiero volverla a ver No sé si olvidarte, recordarte o tenerte aquí en mi mente, no sé qué hacer Quiero volverla a ver Alguien ayúdeme que soy un afrago en el medio de la nada, yo quiero volver La evolución musical Yo soy Kenny J.J. DJ Eleanor Bim Bum Innovando el reggaeton Ahora sí Se juntaron lo que saben de esto La diferencia La evolución musical 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 La evolución musical